Hablas y palabras que no se ha llevado el viento y que perduran en las tres provincias del histórico Reino de León. El leonés o asturleonés late en la Cabrera, en la Ciana, en Sanabria o Sayago. También en el Rebollar, las Arribes o la Sierra de Francia. Porque lo que se habla en el sur de Salamanca o en el occidente de Zamora es la misma unidad lingüística. En las zonas de Zamora, la zona más dialectal es la de Sanabria. Luego sigue la zona de Aliste y luego ya sigue una franja que bordea Aliste y llega hasta Sayago. En el resto prácticamente queda mucho vocabulario, pero rasgos muy aislados. Nuestra lengua pertenece a un ámbito más grande que es el asturleonés. Y así darle mayor potencia, mayor puesta en valor. Y por otro lado, también creemos que es muy importante que la gente joven conozca su lengua para que también se pueda relacionar con sus abuelas y sus abuelos y crear ahí lazos intergeneracionales. Y a un rapaz se le decía, niño, levántate de la cama que ya es hora que hay que tirar a su ovella. ¡Aquí estamos en una zona que, por razones históricas, estamos en la frontera de esas lenguas. El castellano, lo que eran las hablas leonesas, las variantes del leonés y luego las variantes del portugués, que están aquí a un paso. Entonces, eso es una realidad lingüística. Bueno, nosotros estamos, la gusta, hablando robleano y los demás, os cuento la que sí. Y como te dice el refrán aquí, el que a los ellos se parecís, honra merecís. Pues ya está. Pues ya está, nosotros con lo nuestro, lo poco bueno o malo. Exactamente. Otra cosa curiosa, de que estando en un curso de mi profesión también, me encontré con otro de otra zona y me dijo que hablaba igual que en su pueblo. Y era de cerca de Pote. Y le ponemos el nombre de autobónimo arriba y debajo el nombre de la ruta. Es importante que no se pierdan, que queden constancia ahí, de que hay un sitio que se llama de esa determinada forma. Y que no lo cambien. Es una idea que surge hace ya bastante tiempo y que se queda reflejada en el proyecto educativo del centro, en el que nos fijamos como uno de los objetivos, pues, recuperar o poner en valor la lengua que había aquí. A la entrada del colegio, pues, hay un cartel en el que ponemos una palabra de Sanabrés y los muchachos luego en clase tienen que hacer una frase con esa palabra. Yo no estoy en Burrigaña más por casa. Yo, de pequeña, nunca estaba en Burrigaña. Y cuando me puse a defenderla y a qué mejor forma de predicar la defensa de algo que predicar con el ejemplo. Y así que, pues, el negocio, pues, lo puse en el hablo del robollá y los carteles en la tienda, pues, también. O de caldo de berzas o unas filluelas cuando mi mamica facía panos. Hay algunos de creación propia, por ejemplo, Felicidad y el mushu y el yobu también. Mi hija, estudiando en el instituto, cuando estudiaron en las Turleones, una profesora le dijo que eso no existía. Dice, pues, mi madre escribe en algo que no existe. Porque allí, en ese tiempo, que se hablaba el dialeto, ni había escuela. Mis padres no sabían leer. Y después, a continuación de la escuela, que allí ya le enseñaban el español. Y aquí ya enseñaban el portugués. Se pierde el dialeto, ¿sabes? Y Miranda tiene una escuela del dialeto mirandés. Y aquí, no. Es un tesoro que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y que es algo que merece la pena conservar, porque mientras tengamos la lengua, tendremos una parte aquí, una parte de los que se jueguen. Cuando la dorra viene y llena de arena, es señal que ha andado el lobu con ella. Es señal que ha andado el lobu con ella. Si la tu despedida me da la muerte, si la tu despedida me da la muerte. Ronda ahora, ronda ahora, de mi corazón. Ronda ahora, ronda ahora, ronda ahora.